Taking our first IFBB Pro card and becoming a new IFBB Pro League athlete. Editor 119, Luis García. Y ahora eres un IFBB Pro de la verdadera liga profesional de este deporte. Hola, ¿qué tal? Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Bienvenidos a esta sección dentro del canal de Iogenes. Que por cierto, si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita para que os lleguen todos los vídeos. Como decía, esta sección, Sensei te enseña y te entretiene. Y hoy, el tema que quiero compartir con vosotros es acerca de las proteínas. Y más concretamente, quiero mostraros la diferencia entre una proteína Whey y una proteína ISO. Muchas personas a la hora de elegir una proteína optan por un aislado. Guiándose tan solo por preceptos como que el aislado es una proteína más pura, es una proteína más limpia, es una proteína con menos grasa. O que tiene menos hidratos de carbono que las Whey, ¿no? Muchos se piensan incluso que una proteína Whey les va a tapar y desestiman, de hecho, el concentrado, desestiman las Whey por temor a que este tipo de proteína les vaya a engordar. Pero piensa una cosa, y es que los suplementos están diseñados para mejorar el rendimiento deportivo y para mejorar la salud. Lo que hace que una persona esté más o menos definida es la dieta y jamás un suplemento. Y mucho menos una proteína. Te aseguro que una proteína nunca, una proteína nunca te va a engordar. Otra cosa, obviamente, es el uso que demos de los suplementos. Personas que se pongan a tomar cosas por su cuenta, sin tener unas nociones. Por eso es tan importante que contratéis una persona con experiencia, alguien que os indique qué comer, cómo entrenar y, sobre todo, también qué suplementos debes tomar. Si te sientes estancado, no sabes cómo entrenar, no sabes qué comer, no sabes qué suplementos te convienen más, te recuerdo que puedes contar conmigo entrando en mi página web www.sensicubas.com Igualmente os invito a visitar el blog de Iogenics, accediendo a la página www.iogenicsnutrition.com Porque ahí tenéis un montón de información gratis, información gratis como tenéis en este canal de Iogenics, al cual te animo que te suscribas. Porque os estamos dando mucha información gratis, seminarios, consejos, entrenamientos, todo eso de forma gratuita completamente. Como te decía, una proteína bien tomada, bien escogida, no te va a engordar. Una proteína es un complemento alimenticio que, tomada en los momentos correctos, nos va a ayudar a construir masa muscular, que es lo que queremos todos. La proteína está pensada para llevar aminoácidos a los músculos de forma inmediata y, sobre todo, justo cuando acabamos de entrenar. Piensa en los músculos como los muros de una pared. Una pared que con los entrenamientos la estamos martilleando, la estamos machacando, la estamos destruyendo. Tras entrenar, los ladrillos de esta pared quedan como descascarillados y, por tanto, necesitamos cemento y ladrillos. ¿Para qué? Para construir una nueva pared. Necesitamos cemento y ladrillos para que esa pared sea más robusta. A este respecto, los aminoácidos de las proteínas serían como el cemento y los ladrillos, con los que construir muros más fuertes, con los que reconstituir esa pared que hemos estado descascarillando con el entrenamiento. Es decir, al construir muros más fuertes, estamos aumentando masa muscular. El hecho de tomar un batido proteico inmediatamente después de nuestra rutina de entrenamiento en el gimnasio o en casa es porque vamos a proveer de aminoácidos muy rápidamente a los músculos, evitando así el famoso catabolismo muscular. ¿Qué es el catabolismo? Bueno, pues es un proceso por el cual, después de entrenar, si no ingerimos aminoácidos y no metemos proteína, los músculos no van a crecer, sino que se van a degradar. Y, por tanto, es algo contradictorio con nuestro objetivo de conseguir músculo limpio y definido. Dicho de otra forma, si no tomas un batido de proteína después de entrenar, si no metes aminoácidos, si no metes BCAA, estás perdiendo una gran oportunidad de construir masa muscular. Y no sé tú, pero yo, por supuesto, que quiero sacar el máximo provecho al tiempo que invierto en el gimnasio, a cada minuto que invierto entrenando. Y una buena proteína te aseguro que te va a ayudar a este respecto y mucho. El catabolismo es nuestro enemigo y la forma de cortarlo es ingiriendo un batido de proteína justo después de acabar de entrenar. Y hay personas que dirán, pero bueno, ¿y no puedo comer comida después de entrenar? Por supuesto que sí, pero ten en cuenta una cosa. Que a no ser que vayas con el tupper al gym y te pongas a comer tu comida sólida, ya prácticamente ahí en el banco o en una máquina, según estés acabando la última serie de tu tabla de ejercicios, de tu tabla de entrenamiento, pues vas a empezar a entrar en catabolismo. Y es que piensa que entre que acabas de entrenar, te duchas o vas a casa, en fin, hagas lo que hagas, se te va a ir mínimo media hora. Sin darnos cuenta, se nos va entre media hora y una hora fácilmente en la que no estás comiendo, en la que no estás ingiriendo nutrientes, en la que no estás ingiriendo aminoácidos. Y en ese momento precisamente en el que tus músculos es cuando más están demandando de esos aminoácidos, de esas proteínas para crecer. Es por eso que lo ideal es, inmediatamente al acabar los ejercicios, pum, me tomo el batido y de esa forma tengo cubiertos los músculos hasta que ahora sí ya pudiera hacer la comida sólida. Y a este respecto, donde quiero que comprendas la diferencia real de una proteína whey frente a una iso, la diferencia es que un aislado de proteína lleva a un proceso de fabricación por el que efectivamente sí que es cierto que se depura, se depura un poquito más ese tipo de proteína con respecto a la whey. Pero no por eso una te va a engordar o te va a sentir mal y la otra te va a definir. No, no, esto no funciona así. Sino que ese proceso lo que hace es que un aislado de proteína necesite menos tiempo en nuestro estómago para ser absorbido. Es decir, la proteína iso se absorbe antes, se absorbe antes que una whey. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿A quién le va a beneficiar esto? Bueno, pues a una persona que vaya a hacer una comida sólida dentro de la media hora posterior a la finalización del entrenamiento. Es decir, que entrene y al poco rato ya esté comiendo su comida sólida. Por tanto, me tomo un batido de una proteína iso de un aislado que se digiere muy rápidamente y así puedo comer inmediatamente después. Y así, dentro de estas dos primeras horas, pues es como si hubiera hecho dos comidas. He ingerido proteínas, he nutrido a mis músculos dos veces, por así decirlo. Sin embargo, una persona que no vaya a ingerir alimento sólido dentro de los 30 minutos a la siguiente hora dentro de entrenamiento, pues oye, quizás sí que le interese más una proteína whey, que no es que engorde más o le vaya a tapar, sino que el proceso de fabricación de las proteínas whey, de los concentrados, pues hace que no se digieran tan rápido como las iso. Sino que, pues oye, el estómago va a necesitar un poco más de tiempo para digerir esta proteína, para ir descomponiendo la proteína en cadenas de aminoácidos. Por eso, en este supuesto, de una persona que no vaya a comer justo después de entrenar, pues sí que podría ser interesante usar una whey, usar un concentrado. Por esto que os digo, porque el estómago va a necesitar más tiempo en degradar esta proteína en cadenas de aminoácidos, que al fin y al cabo es lo que va al músculo. En cualquier caso, lo ideal, la recomendación del sensei es, justo al terminar de entrenar, meter un buen batido de una buena proteína iso y a la media hora siguiente ya estar ingiriendo el alimento sólido. Y si quieres una buena proteína, si quieres lo mejor, la recomendación del sensei es que pruebes, si no lo has hecho ya, la nueva Isolux CFM. Desde Iogenix hemos trabajado para traeros la que probablemente sea... La que probablemente sea la mejor proteína que se puede encontrar ahora mismo en el mercado porque está elaborada con una materia prima que se llama Lacprodan. Lacprodan pertenece a la marca Arla Foods, caracterizada por ser la que contiene menos grasas y azúcares del momento. Además de esto, pues oye, cuenta con unos maravillosos sabores que son totalmente naturales. Más características que te puedo contar de la Isolux. Sin gluten, sin lactosa, grass fed cows, vacas criadas en pastos verdes, digesain, enzimas digestivas, lactopor, carichopor... No sabes qué proteína tomar porque todas te sientan mal. ¿Quieres una proteína que facilite el vaciado gástrico y no te dé sensación de pesadez ni hinchazón? ¿Estás dispuesto a seguir la recomendación del sensei y meter una buena proteína de rápida asimilación justo al acabar de entrenar para que vaya directamente al músculo y al rato puedas hacer tu comida sólida y así puedas sacar el máximo provecho a tus entrenamientos y que, como te decía, se dijera tan rápido que al ratito puedas estar comiendo sólido y hagas lo que serían dos comidas prácticamente dentro del periodo de una hora. Pues Isolux FM es tu proteína. Dale la oportunidad y te aseguro que no te vas a arrepentir. Además, tomar una proteína de calidad no está reñido con el sabor. Como te digo, desde Eugenis, si están empleando sabores naturales para que tomar una buena proteína, pues oye, sea también un gusto para tu paladar. Así que, elige uno de los sabores y prepárate a disfrutar de un delicioso batido mientras te pones fuerte. En cuanto a sabores, te recomiendo la de cinnamon roll, el rollo de canela o la de chocolate blanco también está muy buena. Se está viniendo mucho también la de piña con banana o chocococos. Entra en la web www.iogenisnutrition.com Pincha ahí en la Isolux FM, tamaño de 900 y algo gramos, prácticamente de un kilo o la de dos kilos para los que sepáis que, oye, que preferís invertir un poco más porque a la larga os sale más rentable. Esto ha sido Consejo de Sensei. Vemos gracias a Sensei. Gracias. Gracias. Gracias.